¿Qué es la construcción de la paz en los diferentes países? ¿Qué es la construcción de la paz en los diferentes países? Que no son propiamente los sociales, que son en esencia los proyectos productivos. Por fortuna yo digo que este país ha avanzado mucho en responsabilidad social. Realmente uno ve que las grandes empresas son en esencia empresas responsables socialmente. Es una cosa que ya no admite estar separada. Que nuestros grandes empresarios le han enseñado a Colombia y al mundo que la responsabilidad social y el compromiso con el país, el compromiso con la paz, hace parte de la responsabilidad empresarial. Y nosotros pues lo que estamos tratando a través del Museo Casa de la Memoria es que ahí haya un espacio claro también para los empresarios y para los emprendedores. De hecho yo creo que hay que dar el crédito de cómo es que este programa y esta temática nos llega a través de una empresa privada. Es justamente Bancolombia en su unidad de comunicaciones con Marta Elena Costa que nos dice, mire, Bancolombia la tiene jugada por una iniciativa tan hermosa de construcción de país como es el Museo Casa de la Memoria. Qué bueno que lo hagamos visible para que otras empresas, para que otros empresarios en diferentes partes del mundo se unan a este tipo de proyectos. Desde eso hay que dar el crédito. Sí, yo me agradezco mucho. Bancolombia ha sido pues siempre un aliado de los proyectos sociales y culturales de esta ciudad. Y por supuesto el Museo Casa de la Memoria que es un proyecto nuevo que en el fondo es una apuesta por la construcción de la paz desde la memoria. Ha tenido una acogida muy bella por parte de Bancolombia y de otras empresas que hemos invitado a ser parte de la corporación Amigos del Museo Casa de la Memoria. En la ley de víctimas dice que la memoria es un deber del Estado, pero también deja consignado que hay una corresponsabilidad del resto de los sectores de la sociedad civil y hace hincapié, hace énfasis en los sectores productivos. Entonces tenemos hoy una corporación que está compuesta por sector empresarial, por sector académico, por sector social, por la iglesia y por las iglesias y por las organizaciones de víctimas. Y ahí tenemos unas empresas que esperamos que nos ayuden a establecer un vínculo muy fuerte con las otras empresas para que también, yo sé que lo quieren hacer, se sientan útiles en la construcción local de la paz. Mencionemos algunas de esas empresas que ya se la han jugado por este tema, además de Bancolombia. Sí, mira, hicimos una invitación muy dirigida a otras tres empresas que son Mineros de Antioquia o Mineros S.A., Isagen y Ecopetrol. Estas otras tres empresas han tenido mucha experiencia porque han vivido el conflicto de frente. En su campo de producción les ha tocado desde hace muchos años vivir el conflicto. Entonces lo han reflexionado y han evolucionado en esa noción sobre el conflicto y en la necesidad de trabajar con las comunidades, en las comunidades. Y a Bancolombia, por supuesto, por el nivel de responsabilidad social que siempre ha tenido y por una apuesta que tiene hoy de manera explícita por la reconciliación en el país. Hay muchas empresas en este momento que están viendo el programa, unos a través de televisión, otros a través de internet y dicen, bueno, yo me quiero vincular, me gustó esa causa, quiero contribuir de manera positiva a la reconciliación en este país, a ese proceso de paz que se está realizando. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cómo se hace? Sí, lo primero es decirles que el museo es un espacio muy hermoso que hay que conocer, donde están de alguna manera dispositivos para hablar sobre el conflicto armado, porque hoy no tenemos un relato. Eso está construyéndose apenas, pero son dispositivos muy importantes. Entonces, si quienes han estado del sector privado, habría que decir que el doctor Nicanor, Bojanini, Sergi, bueno, mucha gente ha estado, estos grandes empresarios y dicen, este es el proyecto más importante que hay. Porque la tarea es, sobre todo, reconocer qué es lo que nos ha pasado a todos como sociedad y empezar a afilarnos del lado de la paz, a encontrar cuál es la competencia que le corresponde a cada cual en la construcción de la paz. Entonces, pues el proyecto es mucho más que un museo, es un proyecto que está en los barrios, que está en la escuela, que está en las universidades, entonces hay muchas maneras de vincularse. La primera y fundamental sería que fueran, que invitaran a sus empleados, a sus ejecutivos, visitas empresariales. Mientras no tengamos una sociedad consciente de lo que nos ha pasado o con unas historias parciales, porque hay gente que piensa que si eliminamos la guerrilla esto se acaba y eso no es cierto. hay gente que piensa que esto nació con el narcotráfico, entonces se le enreda un poco la historia, por el conflicto ha pasado, los modelos económicos, los modelos sociales, los paradigmas culturales que tenemos, y eso es muy importante tenerlo claro, entonces la primera tarea es eso, la segunda tarea es acercar a esas poblaciones a formación, tenemos seminarios, tenemos talleres de tamaños y de niveles distintos según las poblaciones, y tenemos proyectos específicos, por ejemplo necesitamos mucho apoyo para llegar al territorio, necesitamos más apoyo para poderles llegar a los maestros y darle herramientas para que trabajen con los niños, tenemos trabajo también con multiplicadores, estamos formando también mediadores en las comunidades, y estamos haciendo dos proyectos muy bellos, uno que es un informe sobre memoria de qué pasó en Medellín, se llama Medellín va hasta allá, es un informe grande sobre el conflicto armado, para que tengamos un relato que podamos compartir y sobre el que podamos hacer una reflexión, y nos metimos en un proyecto que yo creo que es definitivo, que se llama garantías de no repetición, identificar cuáles fueron esas causas estructurales y fundamentales, y cómo tenemos que transformarlas para poder construir una sociedad capaz de vivir de manera armónica. Hay otro proyecto que me gusta muchísimo, que usted lo viene trabajando, que es emprendimientos con víctimas de la violencia, o sea que ellos se inserten en esa vida productiva, le aporten a la sociedad. Hay un filón pues maravilloso, y yo diría que no solamente con las víctimas, sino también con los excombatientes, es ayudarles a generar unas empresas o unos emprendimientos que les permitan autonomía, que no tengan que depender ni del subsidio, ni de las compensaciones del Estado, ahí hay una gente con unas capacidades impresionantes, y hoy la unidad de víctimas fundamentalmente, y la Agencia Economiana para la Reintegración, con el apoyo nuestro, tienen unas empresas de comida, por ejemplo, tienen unas empresas de artesanías, de ropa, otra de las maneras de ayudar es comprarle, en vez de comprarle pues a las grandes empresas, comprar los alimentos a esas víctimas, bueno, de eso se trata, de que nos articulemos y nos ayudemos a producir riqueza más distribuida. Y yo creo que eso se explica con el ejemplo, ustedes en el Museo Casa de la Memoria en estos días tienen un gran evento, donde van a tener muchos actores muy importantes del sector público, privado, y justamente la comida para ese día es preparada por una de esas empresas, a veces llama coherencia. Por muchas de esas empresas, vamos a tener varias de esas víctimas que proveen de los alimentos, y pues no tendría sentido que nosotros estuviéramos comprando una super empresa, cuando ahí están ellas con sus negocios, y bueno, si van, se van a dar cuenta que es muy bello lo que están haciendo, que es muy valioso. Yo creo que ese mismo ejemplo es el que debemos invitar a que sigan otras empresas, cuando usted tenga una celebración en su compañía, va a atender a una emisión que ve en el extranjero, algo que nada más bonito que decir, mire, esto que nos estamos comiendo acá, viene de un emprendimiento y cuentan toda la historia, eso es altamente inspirador, ¿no? Sí, totalmente, y yo creo que es como hacer parte de, hacer parte de la construcción de la paz, pasa por cosas tan sencillas como esas, oportunidades para quienes han estado en condiciones absolutamente frágiles frente al sistema productivo. Lucia, porque uno a veces ve que la gente vive en diferentes ciudades, así sea el mismo territorio, entonces hay una ciudad donde prácticamente uno vive en paz, en armonía, en convivencia, y en otra donde todo el tiempo hay guerra, a veces hay insensibilidad frente al tema. Sí, yo creo que quienes hemos tenido la oportunidad de cruzarnos en esta ciudad con todos los sectores, primero vivimos más orgullosos de la ciudad que tenemos, porque está llena de gente hermosa, hay gente que ha tenido menos oportunidades y gente que ha tenido enormes dificultades, pero incluyendo los excombatientes, uno encuentra una gente que dice, cómo fue posible que este hombre fuera a la guerra y no estuviera siendo un sujeto productivo, civil, porque estamos trabajando con ellos y vemos una gente valiosísima, una gente que por condiciones, por circunstancias, tuvo que optar por la guerra o fue retenido desde joven para la guerra. Entonces, yo sí creo que mientras más se cruce uno, más quiere la ciudad, menos miedo le tiene y más se compromete y es más feliz. Bueno, entonces de cara a los empresarios me queda claro el mensaje, uno se puede vincular yendo, pero además aportando los niveles de programas, en especie o en dinero, todo se vale. Sí, todo se vale. Y también en que nos apoyen en las exposiciones, en el mantenimiento de la sala principal, porque ese es un dispositivo muy potente, permanente, que está dialogando con la comunidad para que hagamos una reflexión que vaya como a lo más fondo del ser humano y es la pregunta por mi compromiso ético. Claro. Lucía, de verdad que muchas gracias, que diálogo tan ameno y sé que va a tocar muchas almas, muchas vidas, muchos corazones para que también muchos empresarios se vinculen con esta causa. Yo espero que sí, Medellín tiene con qué y tiene con quién. Nos falta como hacer una apuesta más duro. Muy bien, este es Negocios, ya regresamos.